25 familias de la población de Guaranda que la noche de ayer se habían asentado en un lote propiedad del municipio y que será utilizado según versiones para la construcción de una terminal de transportes fueron desalojados la mañana de hoy en medio de una evidente tensión. Las situaciones de molestia por parte de las familias entre las que se encontraban niños y adultos mayores se dio porque estas personas aducían no tener viviendas propias y ser desplazadas. Aunque hasta el momento no se presentaron disturbios ni hechos que lamentar dentro de esta diligencia de desalojo sí se pudo conocer que el alcalde de Guaranda, Pablo Rivas Espitia, informó que estará donando una suma de 10 millones de pesos a estas familias para que puedan en parte subsanar la precaria situación por la que vienen atravesando. Telenoticias para estar bien informado.